¿Cómo va? Bien, no, escuchaba atentamente lo que decía el compañero en el panel sobre el recorte que va a proponer Dujovne, uno más, porque en realidad Dujovne es el hombre mano de tijera, cada vez que se acerca va a anunciar un nuevo recorte, ahora sobre la obra pública prácticamente un 40% de caída. ¿Y cómo llegamos a esto, Artemio? Porque ganó Macri las elecciones, o sea, ahí tenemos un problema severo, el tipo de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional está perfectamente anunciado, más allá de la retórica marquetinera, obviamente esto no juzga a nadie que lo votó, pero la mentalidad, la propuesta y el elenco de gobierno de Macri, es lógico que este tipo de política se desarrolle, no es la primera vez que sucede en Argentina, a partir del 76 tuvimos experiencia de este tipo, bajo formatos distintos, dictatoriales en algún caso, democráticos con Menem y este que es un mix entre dictadura y democracia, o sea, estamos en una situación muy anómala, con un sí ajuste descomunal. Yorrina, para que tengamos una idea, el gobierno planea una inflación, no lo dice, pero sabemos que va a haber entre 42 y 45% para este año, siendo muy racionales en la proyección, bueno, pretende que se actualicen salarios al 25%. Ese ajuste en términos de salario, que es un objetivo central del gobierno, nunca se vio en democracia. Ningún gobierno, bueno, De la Rúa ajustó el 13% en los salarios estatales, este ajuste es mucho más violento, incluso que nos llevó a la crisis del 2001, que encabezó la alianza FREPASO-UCR. ¿Y hay alguna autocrítica para el gobierno anterior? ¿Se hizo todo bien? Mire, yo no formé parte como funcionario, pero seguramente durante 12 años y medio de gestión, 12 años de gestión, hay problemas por resolver, pero no olvidemos del punto en que partió el gobierno anterior. Yo tomo como trayectoria 2003-2015 sin solución de continuidad, porque era una unidad política, no era todo Cristina como Néstor. Y la verdad que cómo no va a haber problemas a solucionar en un gobierno que tuvo que enfrentar la realidad de un país con 54 puntos de pobreza, 30 puntos de hambre, porque la indigencia es hambre, 27.6% de los argentinos estaban en situación de hambre, 24 puntos de desempleo, y obviamente una situación de default que pudo resolverse a partir de la intervención del gobierno drástica nacional con las dos quitas de deuda 2005-2010. Bueno, en la democracia, el kirchnerismo es el único proyecto que puede decir que devolvió al país muchísimo mejor que como lo recibió. La inflación está traccionada porque Macri ha abierto, ha dolarizado sobre todo la economía en términos de alimento y de tarifa. Miren lo que hizo Macri. Macri pone tarifas en dólares y alimentos dolarizados para aquellos que ganan en pocos pesos y pone retenciones en pesos para lo que se llena de plata en dólares. Ese es el gobierno de Macri. Macri dice que ahorra. Usted toma el total del gasto, hoy lo comentaba con el doctor Spacavento a la entrada del programa. Usted analiza cómo se gasta en Argentina la plata sobre el gasto total, 2015, el 8% para interés de deuda. ¿Sabe en qué nivel de interés hoy está en el cronista la nota? Porque efectivamente llama la atención. Del 8% lo llevó al 16% total del gasto. Macri gasta en interés de deuda el doble que en el 2015. Después dice Macri ahorra. Macri no ahorra. Macri ahorra sobre vivienda, salud, educación, pero desahorra cuando tiene que pagar a los acreedores. Ahora con el fondo ni hablar. El plan del fondo es eso. Garantizar el pago de intereses de la deuda. Y estos intereses son tremendos. No tiene límite. Bueno, hoy ya estamos. Los analistas sugieren que entre la caída del PBI y el impacto del endeudamiento loco que tiene, es inédito lo que está haciendo Macri, vamos a estar seguramente a fin de año cerca de que la deuda represente el 100% del PBI y quizá un poco más. Imaginemos que lo recibió con menos del 40. Ahí nos está llevando Macri. ¿El 100% del PBI? Sí, 101.7 según algunos analistas. Estamos peor que Turquía. Estamos peor que Turquía en inflación. Turquía tiene 27 puntos proyectos, nosotros tenemos 45. La depreciación de la lira es del 40%, nos tenemos casi 60%. Es la peor economía en términos de vulnerabilidad a nivel planetario de los países emergentes seguros.